No es cosa de lógica, no es matemática Pero con esos grados y curvas me pierdo en el mapa Y no es pura retórica, ni física cuántica Es la química que hay en tu cuerpo, lo que a mí me mata Y es que tú me llevas, nena, me sorprendes y me acedas Y es que tú me llevas, nena, me llevas loco, loquito, loco Y no entiendo nada Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería El cuerpo mía Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo La que estudio con desierto Mi mayor conocimiento No mía, tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta Te acercas y te resto algunos besos Sumamos nuestro cuerpo, nos vamos de recreo Luego al ratito si te he visto no me acuerdo Si me preguntan yo no me acuerdo Si te gusta vámonos ya a escondidas sin avisar Y despacio pa' que aprendas Yo te enseño la tarea Si te gusta vámonos ya a escondidas sin avisar Y despacio pa' que aprendas Yo te enseño la tarea Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Es culpa mía Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gustan las chicas Te 마음에 justa, me gusta, me gusta, me gusta que tú